FGR vinculó a proceso a cinco personas peligrosas. FGR vinculó a proceso a cinco sicarios que enfrentaron a militares en Zacatecas. El comando de agresores llevaba consigo un lanzagradas así como 10 fusiles de uso reservado al ejército, la mitad del grupo fue abatido y el resto resultaron asegurados por las autoridades. Julio, Carlos, Leonel, Eduardo y César, fueron los cinco sicarios que sobrevivieron a un enfrentamiento con militares en Zacatecas en diciembre pasado, mismos que la Fiscalía General de la República, FGR, vinculó a proceso este 7 de enero por los delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego reservadas a las Fuerzas Armadas. La Fiscalía General de la República, a través de su delegación en Zacatecas, obtuvo vinculación a proceso en contra de cinco personas por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio, acopio de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, detalló la dependencia ministerial. Pues la noche del jueves, 17 de diciembre, estos sujetos se enfrentaron contra elementos del ejército, resultando cinco sicarios abatidos, más los cinco que resultaron detenidos, así como un militar herido, esto, en Chupaderos, Villa de Cos. A los agresores les fue fueron asegurados 51 envoltorios con 9 gramos de clorhidrato de metanfetamina. Tras un cateo en las inmediaciones de donde se registró el ataque fueron aseguradas 10 armas largas, un lanzagranadas, siete cargadores para los fusiles, cinco vehículos, cinco chalecos antibalas y más de 900 casquillos de diferentes calibres que estaban percutidos. No se detalló cuánto duró el enfrentamiento ni a qué banda delictiva pertenecían los sicarios, pero por el número de municiones quemadas se deja ver que el intercambio fue de alto poder. Por estos hechos, los ahora imputados, las armas, cargadores, droga y vehículos asegurados, quedaron a disposición del MPF adscrito a la unidad de investigación y litigación, quien después de integrar la carpeta de investigación correspondiente, turnó el caso a la autoridad competente, de la que obtuvo la vinculación a proceso y como medida cautelar la prisión preventiva, abundó el comunicado de la FGR. En la agresión de Villa de Cos fue informado que un militar requirió de ser trasladado al hospital por la gravedad de sus heridas y se reportaba como delicado, sin embargo, no se ha actualizado si logró recuperarse o continúa recibiendo atención médica, ya estabilizado. Versiones oficiales detallaron que los militares se encontraban realizando patrullajes en la comunicad de Chupaderos cuando fueron atacados por un comando de diez sujetos, de los cuales cinco perecieron en el enfrentamiento. Luego de ello, personal de la policía estatal realizó un despliegue por la zona, incluido el recorrido de un helicóptero. Al menos dos de los atacantes requirieron de hospitalización para salvar la vida y también fueron hospitalizados. Una ola de violencia azota en Zacatecas, que ha sido asediada por el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, los talibanes, una célula de los Zetas, y el cártel del Noreste. Los comandados por Ismael Zambada García, el Mayo, no quieren ceder la zona estratégica a aquellos dirigidos por Nemesio o Seguera Cervantes, el Mencho. Los sicarios del CJNG y del cártel de Sinaloa se disputan el territorio para el trasiego de narcóticos a la frontera sur de Estados Unidos. El CJNG ha tratado de expandir su dominio y restarle fuerza en la entidad a los de Sinaloa, grupo que ha liderado en la región, luego de que los Zetas ya no registraran mayores operaciones sino con remanentes. Este estado tiene una ubicación estratégica que lo ha convertido en una zona altamente codiciada para el trasiego de drogas, ya que conecta al Pacífico con la frontera con los Estados Unidos. En aquella ocasión un militar resultó herido de gravedad, y dos sicarios más también fueron atendidos. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado que gobierna Alejandro Tello reportó un aumento del 66% de personas asesinadas entre enero y septiembre de 2020, pues pasó de 445 víctimas de homicidio doloso en 2019 a 739 en el mismo lapso del año pasado. Se presume que los sicarios serían del CJNG o del cártel de Sinaloa, pero esto no ha sido aclarado. A finales de noviembre del 2020 fue difundido un vídeo en redes sociales, donde miembros del CJNG desafiaban a los del cártel de Sinaloa. Una pequeña caravana de tres camionetas tipo pick-up y alrededor de nueve sujetos armados con el rostro cubierto, arengaban su presencia en la entidad norteña e invitaban al enfrentamiento. Dale me gusta y suscríbete al canal y activa la campanita.